Tal vez no yo, pero mi nuevo Super Omnitrix viene con nuevas opciones. Es hora de ser héroe y es hora de ser supremo. ¡Mono Araña Supremo! No valen la pena para eliminarlos. ¡Mono Araña Supremo! Tú eres al que quiero destruir después de todo. Creo que ahí fue donde cometiste tu primer error. ¡Mono Araña! ¿Usaste ese movimiento la última vez? ¿O acaso lo olvidaste? ¡Oh, no lo olvidé! ¡Me preparé para esto! ¡Mono Araña Supremo! ¡Nunca te perdonaré por haberme enviado al Proyector! ¿Perdonarme? Tú me cortaste la mano. ¡Deja de quejarte! ¡Ahí la tienes! ¡Sin trucos! ¡Mono Araña! ¡Mono Araña Supremo! Lo que tiene es una lanza cinética. Almacena energía cinética. ¡Sí, sí, ya sé! ¡Cuídate de la punta! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Mono Araña Supremo! ¡Mono Araña Supremo! ¡Ya sé! ¡Es vergonzoso! ¡Mono Araña Supremo! ¡No estaba listo! ¿Qué nos perdimos? Albido sacó una colección de sus éxitos. ¿Pero creí que dijo...? ¡Sí! Lo del Ultimatrix. Además, fue fácil vencerlo. ¡Mono Araña! ¡Mono Araña Supremo! ¡Vas a arruinarlo todo! ¡Sí! ¡Ese es el plan! ¡Mono Araña Supremo! ¡Ganamos un polizón! ¡Ganamos un polizón! ¡Propuesto a que sé quién puede! ¡Mono Araña Supremo! Si quisiera, podría quitarte este nuevo Omnitrix. ¡Pero sería desastroso! ¡Mono Araña Supremo! ¡Y lo que tengo es mucho mejor que el tuyo! ¡Lo dudo! ¿Por qué no sales a tomar el aire? ¡Es como si no te esforzaras! ¡Oye! ¡Déjame ir! ¡Si tú insistes! ¿Fue suficiente? ¡No! ¡Athas no! ¡Reacción visible! El refugio interno de Asmuth ¡Pronto yo gobernaré este mundo! ¡Gracias!